Hola, mi nombre es Cristiano Ortega, la cabeza visible y representante de Power World. Soy una empresa dedicada al movimiento de tierra y mejoramiento de suelo. Hoy día te voy a contar un poco la experiencia que nosotros tenemos con respecto a equipos que aterfilan, principalmente en equipo de movimiento de tierra, excavadoras, minescavadoras, retroexcavadoras y bulldozers. Nuestra relación comercial hoy día ha sido la plataforma de crecer, de incorporar un poco a este rubro. Hemos ocupado un segmento que no se tenía considerado en cierta forma en lo que corresponde al área agrícola o agroindustrial. Hoy día no ha podido permitir a nosotros ser competitivos en función de los equipos que tenemos. Hoy día el tener equipos que se con un consumo promedio de 13 litros por hora no hace ser competitivo y tener un segmento de competición diferenciado de lo que tenemos con nuestra competencia. Así que agradecemos infinitamente este gran desarrollo y que nos hayan podido invitar a este nuevo lanzamiento de este nuevo equipo y esperemos que tengan el éxito como lo han tenido con las 320 IGC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!